Hola, buenas tardes. El nombre de mi conferencia es papel, perdón, dolor torácico agudo, el papel de la angiotomografía coronaria y la resonancia cardíaca. Voy a empezar con la introducción, luego los objetivos y después les voy a mostrar causas de dolor torácico agudo que hemos diagnosticado por angiotomografía coronaria y resonancia cardíaca y finalmente las conclusiones. El dolor torácico agudo es la segunda causa de consulta en urgencias y la enfermedad arterial coronaria es la primera causa de mortalidad en el mundo y en Colombia. Los datos que les voy a dar a continuación son de Estados Unidos. El dolor torácico comprende 6.5 millones de visitas al Departamento de Emergencias de manera anual y eso corresponde al 5% de las consultas a urgencias. Adicionalmente comprende 365 mil muertes al año y la prevalencia en Estados Unidos de dolor torácico en toda una vida es del 20 al 40%. La verdad es que cualquier estructura del tórax puede dar dolor torácico y adicionalmente hay estructuras que no están en el tórax que se pueden presentar con dolor torácico. Lo importante y lo bueno de esto es que la mayoría de los dolores torácicos no van a ser por un síndrome coronario agudo. Alrededor del 5% de los pacientes mayores de 45 años que se presentan a urgencias con dolor torácico van a tener un infarto agudo de miocardio, solo el 5%. Entonces el desafío es identificar esos pacientes que van a requerir una admisión rápida y un tratamiento pues urgente. La meta es no dejar escapar ninguno de esos pacientes porque si se escapan pues van a engrosar las listas de mortalidad. Y una de las estrategias pues más efectivas es estratificar el riesgo como lo hablan en las guías de dolor torácico del 2021. Los objetivos son revisar las causas de dolor torácico diagnosticadas por angiotomografía coronaria y resonancia cardíaca, describir las características epidemiológicas e imaginológicas de estas causas. Y mientras les voy mostrando estas causas les voy a mostrar propiedades de ambas modalidades. Vamos a empezar por la angiotomografía coronaria y pues la primera pregunta es ¿a quién le pedimos angiotomografía coronaria? Este algoritmo de las guías lo explica muy bien. Tenemos un paciente que llega con dolor torácico agudo, le hacemos un electro y el electro pues nos da sospecha de síndrome coronario agudo, le hacemos una troponina y con base en la troponina, el electro, los riesgos del paciente y los síntomas vamos a estratificar el riesgo. Aquí usan el hard score que es una escala de riesgo. Si tenemos que el paciente es de bajo riesgo pues el paciente no necesita más estudios, si es de alto riesgo tiene que pasar directamente a angiotomografía y si se queda en el riesgo intermedio pues es el paciente que le podemos hacer una angiotomografía coronaria. Ese paciente no va a tener un signo por troponina de lesión miocárdica aguda. En estos pacientes de riesgo intermedio se ha demostrado que hacer una angiotomografía coronaria va a disminuir el tiempo del diagnóstico, el tiempo de hospitalización y los costos en el departamento de emergencias. Adicionalmente en este estudio demostraron que los pacientes que no tienen una enfermedad coronaria por angiotomografía pueden ser dados de alta de manera muy segura y eficaz porque no van a tener riesgo de un evento cardiovascular mayor. Este es el primer caso, es una mujer de 70 años, dolor retroexternal, tenía elevación del ST, troponina negativa e hipocinesia septal en un focus. Pues nada relevante en la radiografía. Le piden un doble descarte para evaluar la aorta normal y le piden pues las coronarias. Y en las coronarias vemos que hay placas múltiples en los tres vasos, hay placas que son calcificadas y placas que no son calcificadas, o sea hay podensas. Esas placas aumentan el diámetro del vaso y en la coronaria derecha observamos que había una estenosis severa en el segmento medio, moderada en el proximal y tal. En la descendente anterior había una estenosis moderada en los segmentos proximal y medio y en la circunfleja una estenosis moderada proximal. La pasan directamente a catedralismo después de la angiotomografía y le encuentran una estenosis severa en el segmento medio y moderada en el segmento distal. Tenía estenosis moderada en la descendente anterior y también en la circunfleja. Entonces la llevan a dilatación, le ponen un balón y pues con buen resultado final. ¿Por qué es importante la angiotomografía en el síndrome coronario agudo? Porque nosotros podemos ver la placa, o sea podemos definir cuáles son las características de que está hecha, podemos medir la longitud y la severidad de la estenosis. Y una de las cosas más importantes es definir si tiene placa de alto riesgo. Y la placa de alto riesgo van a ser estas cuatro características. La primera es que tenga remodelado positivo y el remodelado positivo es que aumente el diámetro del vaso. La segunda es que tenga hipodensidad la placa que sea menor de 30 unidades Hounsfield. Eso está relacionado con un centro necrótico que tenga signo del servilletero. El signo del servilletero es que el centro sea hipodenso y tenga un halo de mayor densidad y que tenga placas pontiformes calcificadas. Adicionalmente pues estos hallazgos están asociados con mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores y con infarto agudo de miocardio. En este estudio lo demostraron muy bien. Compararon pacientes que tenían angiotomografía normal con placas que no eran obstructivas y los pacientes que tenían placas obstructivas. Y se demostró que los pacientes que no tenían placas obstructivas pero que tenían signos de alto riesgo esas placas tenían mayor riesgo de hacer un infarto agudo de miocardio que los pacientes que no las tenían. Y era muy equiparable a los pacientes que tenían placas obstructivas que no tenían signos de alto riesgo. Y obviamente pues tener placas obstructivas con signos de alto riesgo pues iba a ser lo peor. Incluso podrían llegar a tener 10 veces más riesgo de hacer un infarto agudo de miocardio que los pacientes que tenían una angiotomografía normal. Adicionalmente pues podemos medir la longitud de la placa y la severidad de la estenosis. Por lo general lo recordamos con el CADRATS que dice que una estenosis es mínima si es del 1 al 24 por ciento, leve del 25 al 49 por ciento. Las placas obstructivas son las placas que tienen una estenosis mayor del 50 por ciento y van a ser moderadas si son del 50 al 69 o severas si son mayores del 70. Este es el segundo caso. Es una mujer de 42 años con dolor opresivo y radiado al miembro superior izquierdo. Tenía alteración en el ST y asinesia apical en un focus y tenía una angiotomografía coronaria previa al ingreso. Perdón, le hicimos una angiotomografía coronaria. Y observábamos un adelgazamiento difuso del segmento medio de la descendente anterior que se asociaba a esta imagen de densidad intermedia en la pared y adicional tenía estriación y aumento en la densidad de la grasa alrededor de la coronaria. La es un caso típico de una disección coronaria que corresponde alrededor del 1 por ciento de los síndromes coronarios agudos. Son típicamente mujeres menores de 50 años y de hecho en esta población de mujeres de 50 años que se presentan con un síndrome coronario agudo, la prevalencia de disección es de hasta el 35 por ciento. La teoría dice que hay un desgarro entre la íntima y la media y eso va a dar lugar a un hematoma intramural que va a dar obstrucción al flujo. Se cree que el mecanismo es por una vasculopatía subyacente por la asociación con la displasia fibromuscular. Se puede presentar de muchas formas en la angiotomografía, puede ser como un adelgazamiento difuso o un adelgazamiento abrupto o una obstrucción y también con un hematoma intramural como el que vimos en nuestra paciente. Se pueden presentar con colgajos intimales endoluminales o con tortuosidad en el vaso. Este es el siguiente caso, es un hombre de 42 años con dolor retroexternal, troponina alta y una alteración en el ST. Veíamos que este es el seno coronario derecho, este es el izquierdo, del seno coronario derecho salía normal la coronaria derecha pero había un vaso que estaba saliendo posterior y se localizaba entre la aorta y la aurícula izquierda, o sea tenía un curso retroaórtico y adicionalmente tenía una disminución en el calibre del vaso. Estas son reconstrucciones tridimensionales, esta es la coronaria derecha saliendo del seno coronario derecho, esta es la descendente anterior y por acá venía la circunfleja. Nuevamente la coronaria derecha, la descendente anterior y esta es la circunfleja pasando detrás de la aorta anterior a la aurícula izquierda y se originaba pues en la región posterior del seno coronario derecho. Este paciente llegó con un infarto agudo de miocardio inferolateral con extensión al ventrículo derecho en un territorio de la circunfleja. Las anomalías coronarias son raras, alrededor del 1 al 2% si no consideramos las puentes miocárdicos y la angiotomografía coronaria es el estándar de referencia obviamente por la resolución temporal y espacial y adicional porque nosotros adquirimos un volumen que incluye todo el corazón y las estructuras pues del cardiomediastino. Eso nos permite definir el ostium de la coronaria que en realidad puede ser en cualquier parte del corazón, nos permite definir el curso y la relación con las estructuras del cardiomediastino. Se pueden clasificar estas anomalías como hemodinámicamente significativas y no significativas. Las significativas son las que tienen un shunt o tienen riesgo de muerte súbita o isquemia y son estas cuatro, la atresia, el origen pulmonar, el curso interarterial y la fístula congénita. Estos son algunos casos, en este paciente vemos que el seno coronario derecho está saliendo un tronco, de ese tronco sale la coronaria derecha y adicional sale el tronco común izquierdo que pasa entre el tracto de salida del ventrículo derecho y la aorta y tiene un trayecto intraceptal, o sea en el septum interventricular. Este es un paciente que tiene el origen del tronco común izquierdo en el tronco pulmonar, fíjense cómo está dilatada la descendente anterior y la circunfleja y hay circulación colateral. Este otro paciente tiene una fístula entre el tronco común izquierdo y el seno coronario y este paciente es un caso muy raro, es de la literatura, es una atresia del tronco común izquierdo, noten la descendente anterior y la circunfleja muy hipoplásicas y la teoría dice que son irrigadas por colaterales de la circulación coronaria derecha. El siguiente caso es un hombre de 84 años con dolor retroexternal, tenía antecedente de un aneurisma de adorta abdominal roto, un aneurisma de la arteríleaca común derecha trombosado, tenía de hecho un puente fémuro-femoral y un aneurisma de la arteríleaca común izquierda. Pero como se presentó con dolor torácico, le pidieron un angiotacto torácico y le encontramos un aneurisma de la descendente anterior. Son muy raros los aneurismas, por lo general ocurren en hombres con aterosclerosis coronaria y por lo general son asintomáticos y se define como una dilatación focal que es mayor del 50% del vaso proximal o del vaso que está a la misma altura, pero que no compromete más del 50% de la longitud del vaso porque si lo compromete es una ectasia. Y se definen como gigantes si son mayores de 5 centímetros como este paciente que tiene un aneurisma parcialmente trombosado de la coronaria derecha. Pueden ser clasificados como relacionados con aterosclerosis, inflamatorios como la enfermedad de Kawasaki o no inflamatorios como trauma o por drogas o por enfermedades autoinmunes. También podemos evaluar las cavidades cardíacas como en este paciente que encontramos un trombo apical que se corroboró una resonancia. También podemos evaluar las comunicaciones interventriculares o sea las paredes de las cavidades cardíacas. Esta tomografía nos la pidieron para caracterizar la CIV y planear la cirugía. Aquí podemos ver que le pusieron un amplázer de manera exitosa. Y también podemos evaluar el pericardio. Este es un paciente con lupus que llegó con una cardiomegalia, le pidieron un tag de abdomen y en lo que alcanzamos a ver del tórax encontramos que tenía un derrame pericárdico con realce de ambas hojas pericárdicas sugestivo de pericarditis. Este es un paciente que llegó con un derrame plural, le pidieron un tag de tórax y encontramos un derrame pericárdico muy denso que era compatible con hemopericardio. Y ahora seguimos con la resonancia magnética. Alrededor del 6 al 15 por ciento del síndrome coronario agudo con troponinas positivas va a ocurrir en pacientes que no tienen enfermedad arterial coronaria obstructiva y este es uno de los grupos principales en los que podemos solicitar una resonancia cardiaca. Con este estudio podemos diagnosticar miopericarditis, cardiomepatías, infarto de miocardio y podemos evaluar el pericardio. Este es el primer caso, es una mujer de 56 años que llega con dolor opresivo y disnea posterior a una discusión familiar. En el electrocardiograma encontraron una inversión del ST, un QT prolongado y una troponina positiva. La llevan directamente angiografía, no había lesiones obstructivas y le hacemos pues una resonancia. Estas son secuencias de cine. Bueno, algo pasó. Entonces, fíjense cómo en los tercios medio y apical hay una hipocinesia casi asinesia de esos segmentos. Los únicos segmentos que se están moviendo bien son los del tercio basal y esto le está configurando una morfología balonada al ventrículo izquierdo. Esto es típico de un síndrome de Takotsubo. Lo importante es que con estas secuencias de cine nosotros podemos evaluar los diámetros de las cavidades, el espesor de las paredes, las válvulas, podemos calcular volúmenes, fracción de eyección. Y pues el síndrome de Takotsubo viene de una olla que usaban para atrapar pulpos y eso pues se asemeja a la morfología que tenía el ventrículo izquierdo en la geografía. Es una miocardiopatía reversible, se va a presentar como un síndrome coronario agudo con disfunción y dilatación del ventrículo izquierdo. Por lo general ocurre en mujeres mayores de 50 años, posmenopáusicas y la mayoría van a tener un factor estresante que puede ser emocional o físico. La fisiopatología es incierta, se cree que hay catecolaminas involucradas, estrógenos, disfunción endotelial y se van a presentar con alteraciones en el ST, ondas T invertidas, QT prolongado y troponinas elevadas. Este es el siguiente caso, es un hombre de 37 años con un dolor opresivo, irradiado al miembro superior izquierdo, troponina positiva y ondas T invertidas en el electro. Estas son imágenes de mapas de T1, estos de T2, estos son realce, estos para veredema y estos para calcular el volumen extracelular. Veíamos que en los mapas de T1 había un aumento en los tiempos en las paredes anterior, lateral e inferior de los tercios basal y medio, también lo mismo en los mapas de T2 y en esa zona veíamos un realce que era subepicárdico, pues había demanelestir y un aumento en el volumen extracelular, esto es un caso típico de una miocarditis, muy típico, y pues nos valemos de los mapas de T1 y T2 y del realce. ¿Por qué son importantes los mapas de T1? Porque son una representación ilustrada de los tiempos de relajación de T1, antes no podíamos medir esos tiempos, ahorita sí podemos medir pues cada pixel cuánto tiempo tiene, antes lo hacíamos de manera subjetiva y la verdad eran muy susceptibles a artefactos. ¿Y por qué es importante los mapas de T1 y T2? Porque los mapas de T1 van a darnos una idea de lo que está pasando en el intersticio, si hay un aumento en el agua, en la presencia de colágeno y amiloide y los mapas de T2 nos van a dar una idea de qué tanta agua hay. Entonces en este paciente pues había un edema y adicionalmente nos valemos del realce, este paciente tenía un realce subepicárdico en la pared lateral y eso es típico de la miocarditis, entonces nosotros de acuerdo a dónde esté el realce en el espesor miocárdico y de acuerdo a dónde esté en los segmentos de la baja del ventrículo izquierdo o si es difuso o en una distribución vascular podemos predecir, podemos decir con cierta especificidad qué diagnóstico tiene el paciente. Por ejemplo en la cardiomepatía hipertrófica vamos a encontrar un realce que es intramiocárdico, en las arcoidosis es más parcheado, si es transmural y está en un territorio de una coronaria pues podemos decir que es un infarto o si es subendocárdico también y subepicárdico es típico de la miocarditis. Adicionalmente usamos los criterios de Lake Lewis para decir qué es miocarditis y tiene un criterio de T2 y un criterio de T1 es una evidencia alta y los criterios de T2 pueden ser el STIR o el mapa que les mostré y los de T1 pueden ser el realce o el mapa o el volumen extracelular. El siguiente caso es una mujer de 60 años tenía antecedente de lupus y Sjogren, se presentó con dolor opresivo y una troponina positiva. Esta es la paciente que tenía una angiotomografía previa al ingreso en la que le habían descrito un adelgazamiento difuso de las arterias coronarias, en la descendente anterior en el segmento proximal tenía placas no calcificadas con una estenosis leve pero en la circunfleja tenía una estenosis moderada en el ostium y en el segmento medio. Le piden una resonancia pensando que tiene una miocarditis pues por el antecedente que tenía pero le encontramos un aumento en los mapas en el segmento inferolateral de los tercios basal y medio con un realce subendocárdico muy típico pues de un infarto agudo de miocardio, este paciente pues tenía un infarto. La resonancia es súper buena para diagnosticar infarto y nos ayuda a establecer la cronicidad del infarto. En las imágenes de arriba tenemos un infarto agudo y en las de abajo un infarto crónico. En el infarto agudo podemos ver que hay un aumento en el espesor de la pared, podemos ver aumento en los mapas de T1 y T2 por el edema y podemos ver realce. En el infarto crónico vamos a ver que la pared ya está adelgazada, no hay alteración en los mapas de T1 y T2, sobre todo el mapa de T2 nos ayuda mucho y pues el realce. Adicionalmente nos ayuda a predecir el pronóstico de estas pacientes, nosotros podemos ver características que están asociadas a mal pronóstico. Esos pacientes que tienen estas características pueden hacer un remodelado adverso del ventrículo, un aumento en los volúmenes, poca probabilidad de recuperar la fracción de eyección y mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Una de las cosas importantes es ver qué tan transmural es el realce. Si el realce es mayor del 50%, ese paciente va a tener peor pronóstico. La obstrucción microvascular, que es ver en la zona del realce, en la zona del infarto, imágenes hipointensas, esas zonas pues son necróticas, son áreas de no reflujo y ver hemorragia en las secuencias de T2 estrella. Este es un caso acompañante, es un paciente que llegó con una asinesia de las paredes anterior y septal. En esas paredes tenía edema y tenía hemorragia en las secuencias de T2 estrella y tenía en el realce tardío una extensa obstrucción microvascular. Este paciente tiene muy mal pronóstico. Adicionalmente, en el infarto agudo de miocardio podemos evaluar las complicaciones como la CIV, los aneurismas, los pseudoneurismas y los trombos. Este es el siguiente caso, es una mujer de 52 años con dolor en mi tórax izquierdo y radiado al miembro superior izquierdo, troponina positiva, la llevan a geografía negativa, coronaria sin obstrucción. Y le hacemos una resonancia también pensando que tiene miocarditis, le vemos una hipocinesia del segmento inferior que se correspondía con edema en el T2 y un infarto realce transmural. Entonces, esto es típico de un infarto y esta paciente fue catalogada como un minoca. Un minoca es un infarto de miocardio con arterias coronarias que no están obstruidas. Esto corresponde alrededor del 5% de todos los casos de infarto agudo de miocardio. Estos pacientes tienen mejor pronóstico que los pacientes con infarto agudo de miocardio con arterias coronarias obstruidas. Hay múltiples causas, pueden ser ateroscleróticas y no. Y los pacientes deben cumplir con estos tres criterios. Una es que tenga la definición de infarto agudo de miocardio que cumpla con esos criterios, que no tenga lesiones obstructivas y que se hayan excluido otras causas de lesión miocárdica como miocarditis o sepsis. ¿Qué es lo importante? Que ese diagnóstico es un diagnóstico de trabajo. O sea, el paciente no se queda con ese diagnóstico, sino que es como para ponerle atención a los pacientes que no tienen obstrucción coronaria pero que pueden tener un infarto o puede tener otra patología. El siguiente caso es una mujer de 75 años, dolor opresivo y radiado, delta tetroponina positiva, electropositivo. Le hacen un focus y tenía una cinesia medio apical por un infarto con aneurisma, pero adicional tenía un derrame pericárdico con taponamiento que era sangre. Le hacen una pericardioséntesis. Aquí se ve pues que tiene el derrame pericárdico y la pasan de una angiografía y encuentran que tenía múltiples estenosis, pero las mayores eran en la descendente anterior y en la tercera obtusa marginal. Pero decían que la paciente no es quirúrgica, no es candidata a nada y le piden una resonancia pensando que tenía una ruptura del ventrículo izquierdo por el hemopericardio. Le vemos que tiene el aneurisma de los tercios medio apical por el infarto previo, no tenía realce en otra parte que no fuera en el infarto, pero tenía edema en los mapas de T2 en la pared septal, que se correspondía con la estenosis severa que tenía en la descendente anterior, o sea que probablemente tenía una isquemia, así fue dictado este estudio. Y adicional, pues por el hemopericardio le hicimos estas imágenes para ver el pericardio, esto es para ver si hay edema y el pericardio estaba muy edematizado y adicionalmente pues realzaba. Esto es una paciente con un caso típico de pericarditis que en el contexto de un infarto pues es un síndrome de Drexler. Este es un caso acompañante, es un paciente con serositis, tenía engrosamiento difuso del pericardio por el engrosamiento era hipointenso, tenía realce del pericardio, pero no tenía nada de edema. Le hicimos esta secuencia que es para ver si hay pericarditis constrictiva y observamos que hay un movimiento septal, paradójico plano. Esto ocurre porque el pericardio es tan fibroso, tan rígido que no permite que el ventrículo derecho se expanda y esa presión y ese volumen pues le hacen ese efecto compresivo al séptimo. La resonancia es perfecta para ver el pericardio, nos permite evaluar la morfología y la función. En las pericarditis pues va a haber una inflamación aguda, por eso este edema en el estir y en la pericarditis constrictiva no va a haber ese edema, pero en ambas va a haber un realce y en esta pericarditis constrictiva podemos hacer la secuencia que les mostré. En conclusión pues la tomografía coronal y la resonancia cardíaca son una ayuda diagnóstica para establecer causas de dolor torácico, las indicaciones deben ser claras y acordes con el escenario clínico del paciente y la modalidad diagnóstica debe ser apropiada con la situación clínica. Gracias.